hola ok este día nada más vine a subir este video para desmayarme de todos ustedes realmente aprecio todo el apoyo que le dieron a este canal pero realmente ya estoy cansado amigo ya no tengo ideas ya no se que hacer le he metido tanta gracia en los videos tanto cariño amigo pero pues ya me cansé simplemente es lo único que puedo decir realmente ya me cansó nuevas ideas grabo todo lo que quería así que eso es lo único nada más les quiero agradecer gracias a todos por estar esto se hace a los cómicos sin nada más que decir nos vemos en el próximo yo soy el desagrado de 1777 y me despido en el próximo adiós a todos espero que tenga todo bueno año nuevo ya pasó pero espero que les vaya bien este video de este video y sin nada más que decir adiós